Nicolás Maduro en vez de comprar 49 mil ventiladores para terapia intensiva para garantizar el soporte ventilatorio por lo menos a 49 mil venezolanos vemos que decidió comprar 49 mil máquinas electorales y yo soy diputado gané unas elecciones en el estado Vargas luego de 17 años pero nunca se había ganado creo en la vía electoral creo en el voto pero la verdad es increíble que en medio de una pandemia la prioridad sea comprar máquinas de votación y no comprar ventiladores para salvar vidas esto demuestra claramente la intencionalidad política el trasfondo politiquero de Nicolás Maduro y una vez más que le importa muy poco la salud y la vida de los venezolanos si eso no fuera poco veíamos que él junto a Carlos Alvarado usurpa el ministerio de salud y además demuestra sus pocos conocimientos científicos y médicos daban una rueda de prensa en esta rueda de prensa el primero hablaba de que se iba a mantener la pauta con el comité terapéutico nacional debo decir que en este comité terapéutico nacional no están ni estuvieron ninguna de las sociedades científicas venezolanas es decir ellos están tomando pautas en nuestro país sin la sociedad venezolana de medicina interna sin la sociedad venezolana de pediatría sin la sociedad venezolana de infectología es decir sin las personas que realmente aplican tratamiento todos los días en el sector público privado en los posgrados universitarios de nuestro país él toma decisiones en este comité sin las personas que realmente están en los hospitales en los posgrados y en el mundo científico venezolano si eso no fuera suficiente vemos con preocupación no te debería decir que con preocupación para no usar ningún otro calificativo estos nuevos anuncios de tratamiento en nuestro país yo debo decir que el anuncio que decía carlos alvarado de tratamiento precoz qué significa tratamiento precoz que las pruebas pcr como hemos dicho en reiteradas oportunidades no están llegando que insisto somos el país que menos pruebas hacen américa latina y que además usted debe esperar en caracas nuevo 10 días del interior del país de 15 a 20 días para recibir el resultado de una prueba pcr es por esto que carlos alvarado se inventa esto del tratamiento precoz es decir de dar tratamiento a las personas que tengan que no tengan la confirmación del pcr positivo pero con eso no fuera suficiente inventa un tratamiento preventivo precoz que no existe a nivel mundial que no tiene evidencia científica debo recordarle a carlos alvarado y a jorge rodríguez parece que se les olvidó que la medicina se hace en base a la evidencia científica no se hace en base a la politiquería o al negocio con los cubanos como vemos que ocurre hoy en venezuela y esto lo digo porque anuncia unas pautas que no tienen asidero científico que no tienen ningún tipo de evidencia científica tratamiento con cloroquina el 17 de junio ya distintos estudios y formalmente la oms retiró la cloroquina en el esquema de tratamiento demostrando que no tiene ningún beneficio en la reducción de la mortalidad carlos alvarado lo anunció hace un par de días con bombos y platillos junto a nicolás maduro el tratamiento de la cloroquina la explicación la cloroquina viene de la habana la venden los cubanos luego anuncian el tratamiento con interferón no hay ningún tipo de evidencia ni país en el mundo que utilice el interferón para el tratamiento del kobe 19 la respuesta es un producto que hacen producen los cubanos y se lo están vendiendo a nicolás maduro luego mucho más preocupante habla del dióxido de cloro de la de cloro de como tratamiento dióxido de cloro no es un medicamento de hecho hay una prohibición formal de la fda el 8 de abril diciendo que no tiene ningún tipo de uso médico y que no tiene ningún tipo de evidencia científica o beneficio para el tratamiento del kobe 19 carlos alvarado en rueda de prensa junto a nicolás maduro anunciaba que en ese comité terapéutico nacional preventivamente iban a iniciar el tratamiento con cloroquina suspendido el 17 de junio nivel mundial interferón nunca utilizado y dióxido de cloro pero si esto no fuera suficientemente alarmante del nivel de improvisación de irresponsabilidad de jugar con la vida de usted de los venezolanos de su mamá de su papá de su anuncia medicina homeopática anuncian que van a iniciar tratamientos con medicina homeopática pero es la misma explicación y es algo vergonzoso y es algo vergonzoso para mí como médico con un individuo que también es médico haga todo esto por ganarse unos reales o sea que se mueran los venezolanos por hacer un negocio más por tener un enchufado un nuevo rico más y aumentar sus cuentas de dólares porque además esta medicina homeopática sin duda no tiene ningún tipo de base científica es el prevengo vir gotas milagrosas fabricadas en la habana y con usted con una gotica de prevengo vir bajo la lengua va a curar y solucionar el kobe 19 esto lo referimos para que veamos en manos de quién está la planificación de la estrategia para enfrentar el kobe 19 en manos de la improvisación del oscurantismo del negocio con la habana del negocio con cuba de la falta de lectura de evidencia y sin duda alguna de la falta de conexión y preocupación con el venezolano con el venezolano que hoy sufre que hoy tiene miedo que ya perdió su familiar o que hoy sabe que nicolás maduro no le puede salvar su vida y que nicolás maduro no hizo nada en estos últimos cuatro meses pero eso no es todo carlos alvarado además le echaba la culpa a usted le echaba la culpa al ciudadano venezolano decían que uno de los problemas más graves que la gente llegaba tarde al hospital carlos alvarado ustedes judicializaron y convirtieron esto en un tema policía por la pandemia el venezolano tiene miedo tiene miedo de decir que está enfermo porque van y lo sacan unos individuos con capucha y fusiles de su casa y lo meten en un refugio para que se enferme para que duerma en el piso para que no tenga que comer carlos alvarado el 90 por ciento de las ambulancias de venezuela no funcionan hay un fallecido en el estado falcón porque se quedó esperando una ambulancia hay fallecidos en el estado zulia que han pasado 6 8 horas esperando una ambulancia por un traslado entonces no pueden ustedes en el régimen de nicolás maduro ni jorge rodríguez ni carlos de verdad echarle la culpa al venezolano por su mal manejo por su responsabilidad decir que uno de los problemas que venezolano llega tarde a al hospital es que ustedes dejaron al país sin gasolina es que ustedes destruyeron el sistema de salud es que ustedes destruyeron el sistema de transporte público es que el venezolano y tiene miedo de decir estoy enfermo porque saben que le puede llegar ese vino al faez y llevárselo preso por estar enfermo ustedes judicializaron el covid-19 en venezuela desde un principio se lo advertimos no es con politiquería no es con bala no es con faez que se va a solucionar la tragedia del covid-19 en todo este disparate de declaración que hacía carlos alvarado junto a nicolás maduro un par de días lo cual demuestra insisto la irresponsabilidad la sensatez yo leo esta información también a los medios de los venezolanos para alertar que no permitan ser parte de estos protocolos de invento de negocios con cuba que no le van a salvar ni le pueden salvar la vida a nadie en este mismo tema la data que más nos preocupa y ocupa que queremos compartir con usted quiero comenzar por un caso positivo en ramo verde hemos podido confirmar en la cárcel militar de ramo verde donde hay oficiales valientes de nuestras fuerzas armadas que han intentado intentan devolver la democracia a los venezolanos donde estuvo durante mucho tiempo leopoldo lópez también preso hoy hay un militar positivo un teniente coronel que está en ramo verde positivo un traslado del estado táchina que hoy está en ramo verde sin ninguna medida de protección con un caso confirmado positivo lo cual genera mayor riesgo a las personas que ya están ahí como presos políticos militares que están ahí que hoy están sin juicio sin condiciones hoy hay un caso positivo de covid-19 en ramo verde y esto nos obliga y me obliga a mí por además ser mi amigo recordar el caso del diputado juan reque senz que tiene más de 700 días secuestrado en el sevín incluso con las condiciones o con las pocas condiciones higiénicas de salubridad que pueda tener en el mismo sitio donde estuvo mi hermano 11 meses preso en la misma cárcel de el sevín en el helicoide recordar nuestro preso político y la vulnerabilidad que tienen todas estas poblaciones que se encuentran en hacinamiento y que son presos políticos producto de la dictadura de nicolás maduro en la rueda de prensa pasada le decíamos o hablábamos a fondo lo que pasaba en el estado zulia y de lo que podía pasar en otros estados hoy quiero compartir con ustedes lo que es la tasa promedio y de algunos hospitales en específico de ocupación de las terapias intensivas lo decía al principio esta rueda de prensa en vez de comprar 49 mil máquinas de votación ojalá la decisión fuera comprar 49 mil ventiladores y que esta data que les voy a dar no fuera tan dramática el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva hoy a nivel nacional en venezuela es de un 40 por ciento un promedio aceptable todavía a nivel nacional pero veamos cómo se va focalizando y se pueden empezar a complicar algunos estados del país voy con hospitales específicos hospital jose negorio hernández en el estado amazónica 100 estado amazona 100% de ocupación de las camas de terapia intensiva es decir si hoy un venezolano en el estado amazona se contagia de kobe 19 y necesita se complica necesita soporte ventilatorio una cama de terapia intensiva en el estado amazona no hay está totalmente ocupado es decir ese venezolano tendrá que hospitalizarse en una silla en un pasillo o quedarse en su casa porque no hay capacidad instalada luego de cuatro meses de cuarentena por eso insisto como lo decíamos en la vez anterior hoy cualquier fallecido venezuela tiene un responsable que es nicolás maduro carlos alvarado jorge rodríguez y de decir rodríguez que en cuatro meses no construyeron capacidades no repararon los hospitales no llegaron los ventiladores se dedicaron a politiciar con la pandemia hospital luis racetti en varina 60% de ocupación de la terapia intensiva hospital ranuares balsa en el estado huárico 75% de ocupación de la terapia intensiva hospital universitario de los andes en el estado mérida 100% de ocupación en la terapia intensiva hospital manuel núñez tobar en el estado moragas para que tengan idea solamente hay dos camas de terapia intensiva ya están las dos ocupadas en uno de los hospitales más grandes del estado munagas hospital general del sur 66% de la terapia ocupada ya está colapsado el hospital universitario de maracaibo como lo hemos referido en oportunidades anteriores hospital luis racetti del estado en suátegui 100% de la terapia intensiva ocupada solamente dos camas y dos ventiladores en el hospital más importante del estado en suátegui hospital militar de maracay 100% de la terapia intensiva ocupada en este momento uno de los estados que más nos preocupa y que aprovecho de hacer la alerta que es el estado falcón donde ya van varios fallecidos y donde el hospital van grinken del estado falcón tiene 100% de las camas de terapia intensiva tan solo seis camas de terapia intensiva y seis ventiladores en este momento 100% ocupada uno de los niveles más bajos de material de protección para los médicos estudiantes de medicina y residentes lo tiene este hospital hospital van grinken del estado falcón que además es un hospital universitario de la escuela de medicina que se encuentra en este estado hoy de lo que tiene menos capacidad de protección menos mascarilla menos guantes y menos material de bioprotección para el personal de salud en el mismo estado falcón hospital calle sierra del estado falcón 100% de ocupación de la cama de terapia intensiva totalmente full solamente hay cuatro camas y dos ventiladores en este hospital entonces el estado falcón hoy se empieza a configurar como un estado que ya hoy no tiene mayor capacidad de atención es decir si usted vive en el estado falcón le pido que se cuide le pido que use la mascarilla que no salga si no es necesario que se lave las manos porque la seguridad depende de usted depende de usted venezolano que me escucha de que usted cuida a su papá a sus abuelos y a sus hijos porque hoy nicolás maduro es incapaz de garantizarle una cama de terapia intensiva hoy nicolás maduro en cuatro meses no hizo nada para que en el estado falcón aumentara la capacidad hospitalaria y como vemos ya en este momento ya para la fecha de hoy está totalmente copada y colapsada la terapia intensiva y los ventiladores en los hospitales más importantes del estado falcón hospital de central de san cristóbal en el estado táchira 62% de la terapia intensiva ya ocupada estos pacientes en terapia intensiva no son específicamente pacientes de covid 19 pero no olvidemos que las otras patologías siguen en nuestro país que sigue habiendo dengue malaria hepatitis enfermedades oncológicas enfermedades cardiovascular y que sigue toda la mortalidad y la ocupación general de otras enfermedades como ocurre en el resto del mundo esto no es un tema específico de venezuela pero el resto del mundo dice la verdad habla con la data sincera hace las proyecciones reales informa el ciudadano y construyó capacidad que es la diferencia que hoy tiene venezuela yo veía con asombro y además con cómo se debe hacer como el presidente duque entregaba más de 400 ventiladores solamente a bogotá para garantizar la atención en bogotá esa imagen no la hemos visto ni la vamos a ver de parte de nicolás maduro porque insisto prefirió comprar unas máquinas electorales y no comprar los ventiladores para salvar la vida de los venezolanos otra data importante que quiero compartir con usted es la ocupación de las emergencias otro sitio donde uno puede hospitalizar un paciente donde puede darle cuidados similares a los cuidados intensivos que nunca son iguales es la emergencia veamos cómo está la ocupación de la emergencia a nivel nacional en un 50% es decir de todas las emergencias que hay en toda venezuela la mitad ya se encuentra ocupada en estos momentos voy a hospital por hospital hospital jose gregorio arnaldo en el estado amazonas 86% de ocupación de la de las emergencias hospital luis racetti en el estado en suate y 76% de la emergencia ocupada hospital luis racetti en el estado varina 100% de la emergencia ocupada hospital huyapar en el estado bolívar 100% de la emergencia ocupada hospital magallanes de catia en caracas 84% de la emergencia ocupada hospital ranuares balsa en el estado huarico 55% de la emergencia ocupada hospital victorino santa ella en el estado miranda 64% de la emergencia ocupada hospital patricio alcaba patricio alcala en el estado sucre 73% de la emergencia ocupada hospital central de san cristóbal 95% de la emergencia ocupada y hospital patrocinio peñuela en el estado táchira 85% de la emergencia ocupada los demás hospitales de estos estados todavía no están colapsados tienen mejor data aún tienen mejor capacidad pero es nuestra obligación intentar hacer proyecciones alertar de lo que está sucediendo del colapso de la poca capacidad asistencial que hay y de lo que está sucediendo hoy de cuáles son los estados en lo que se debe poner la prioridad hoy en lo que se debe invertir en lo que se debe comunicar en lo que se debe hablar lo que se debe informar a la población con el tema de las pruebas tipo pcr insistimos siguen centralizadas en caracas yo hoy les digo ustedes como un dato se lo pueden tomar como oficial hoy en venezuela hay seis laboratorios públicos y diez laboratorios privados listos para hacer pruebas de pcr solamente que el querer controlar la información con un sistema colapsado con un ministro de ingeniería para el rangel para la politiquería en el asunto para no decir la verdad hace que esto no sea posible pero insistimos se debe descentralizar la prueba tipo pcr se debe permitir que estos seis laboratorios públicos y diez laboratorios privados hagan prueba tipo pcr para tener diagnóstico más temprano y para que no sigamos teniendo un subregistro y podamos hacer una proyección real de la enfermedad pero las cosas no terminan acá lamentablemente nicolás maduro sigue mintiendo siguen manipulando la data de casos positivos y la cata de mortalidad en este caso luego de darle la alerta de los estados donde ya está empezando a colapsar el sistema ya no esta responsabilidad alertar a los ciudadanos y a la comunidad internacional el tema de los fallecidos en la data oficial hoy nicolás maduro habla de 71 venezolanos que perdieron su vida en el monitoreo que nosotros venimos realizando directamente en los hospitales podemos afirmar que hay 59 venezolanos más que perdieron su vida lo que quiere decir que la data real de fallecidos hoy en venezuela es de 130 de venezolanos 130 venezolanos que perdieron su vida por kobe 19 y 130 venezolanos que vienen a configurar una tasa de mortalidad del 2% es decir una tasa mucho más cercana al resto de la región lo que pasa en el resto de américa latina no es distinto lo que pasa en venezuela es la misma es el mismo virus la misma crisis es la misma tensión pero es lamentablemente un régimen que no pone el ciudadano en el centro del debate que no pone la vida del ciudadano en el centro del debate sino la campaña y la acción política hoy en venezuela insisto 130 fallecidos hasta el día de hoy por kobe 19 lo cual produce una tasa de mortalidad mucho más cercana a la del promedio mundial que es de 1.5 a 2.5 de mortalidad en algunos países un poco más pero esa es la data real que hoy hay en venezuela y lamentablemente seguimos sin entender la razón por la cual nicolás maduro oculta esta realidad y si esto no fuera suficiente le voy a dar algunos ejemplos de personas que no están en la data oficial que dice jorge rodríguez o nicolás maduro juan lara un bombero y paramédico paramédico salud chacao y además mi admiración a los paramédicos que son quienes muchas veces hacen el trabajo más duro y difícil y muchas vidas que nosotros los médicos salvamos un hospital es gracias a un paramédico gracias a un paramédico que hizo el trabajo correcto que estabilizó correctamente que estabilizó una fractura que contuvo una hemorragia por eso es un trabajo heroico el que hacen los bomberos y paramédicos en todo el mundo y en especial en nuestra venezuela con la alta violencia que hay este paramédico que lamentablemente deja dos hijos que deja una viuda perdió su vida y no está en la data que anunció nicolás maduro pero lo más grave es la historia de juan lara que es similar a la de muchos venezolanos juan lara lo refieren al hospital universitario de caracas en el universitario de caracas le dicen que la terapia intensiva está full que no hay ventilador y que debe ser referido debo decirle que en el universitario de caracas y en el hospital vargas de caracas no hay rayos no hay como hacer una simple placa de toras para ver si hay una neumonía o ver la capacidad respiratoria de un paciente juan lara es referido al victorino santa ella donde no hay un laboratorio que permita hacer gases arteriales una prueba básica por un paciente que vas a tener en terapia intensiva que vas a intubar juan lara no se le puede hacer una tomografía o rayos x porque no funciona en el victorino santa ella que se encuentra en el estado miranda no hay dexametasona que es un esteroide que está dando buen resultado a nivel mundial y juan lara un venezolano paramédico perdió su vida en el victorino santa ella con covid 19 y no está en la data oficial anunciada por el régimen de nicolás maduro en el estado bolívar un militar de nuestra fuerza armada nacional de 37 años perdió su vida en el hospital rugipares también con toda la sintomatología con las pruebas positivas perdió su vida el 4 de julio en el hospital rugipares por covid 19 y no está dentro de la data anunciada por nicolás maduro y le doy estos dos ejemplos en dos puntos totalmente equidistante en el norte y en el sur de venezuela para además que grafica el drama la realidad el sufrimiento de un paciente y como un venezolano pierde su vida insisto y perdonen la la indignación porque pierde su vida no por el covid porque no hubo cómo atenderlo porque no hubo los equipos no hubo solamente el personal médico enfermeras camilleros y analistas desesperados porque tienes un venezolano ahí sabes que tienes que hacer no tienes las herramientas para brindarle atención y para salvarle la vida porque no se hizo nada en estos últimos cuatro meses son dos casos que no están en la data oficial pero que además reflejan claramente cómo la enfermedad está en todo el país y cómo sufren los venezolanos porque no hay una ambulancia porque no hay atención o porque no se pueden hacer cosas tan básicas que deberíamos y pudiéramos hacer en un hospital para terminar y para desmontar ese lenguaje xenófobo de la dictadura en torno a los venezolanos migrantes quiero si pueden proyectar una lámina para ir desmontando ese cuentico que además somos el único país del mundo que lo hace el único país en el mundo que habla de casos importados y no exportados venezuela más nadie lo hace ahí en la data que están viendo todos en este momento están viendo la diferencia de densidad de casos de colombia y venezuela es decir con la tasa que ellos utilizan por cada 100 mil habitantes pudimos calcular junto al equipo de la presidencia lo que es la tasa de contagio ahí si ustedes ven en nuestros estados fronterizos la tasa de contagio en el territorio colombiano y la tasa de contagio en lo que sería venezuela esto demuestra si ven sur y la guajira ahí sin duda la tasa de contagio en la guajira zuliana que es muy casi que similar es el mismo territorio para nuestro guajiro que venezuela la tasa de contagio es mayor en el territorio venezolano específicamente en el punto fronterizo cuando vamos al estado táchira con el norte de santander vemos que la tasa de contagio en venezuela es mucho mayor a la tasa de contagio que se da en el norte de santander en el arauca que es la frontera del arauca colombiano con el apure venezolano vemos el incremento exponencial de la tasa de contagio en general que nos quiere decir esta lámina que la tasa de contagio en venezuela es mayor que la tasa de contagio en colombia en los estados fronterizos qué quiere decir esto que los venezolanos que vuelven a nuestro país se enferman en territorio venezolano se enferman en venezuela se enferman cuando un criminal como bernal los encierra punta de pistola en un refugio a dormir en el piso sin tapabocas sin mascarilla sin comida sin condiciones higiénicas se enferman cuando cruzan a venezuela y lo que reciben de nicolás maduro es un mensaje xenófobo de decirle tú eres un arma biológica duque te mandó con el virus a infectar a los venezolanos una aseveración absurda sin sentido y que aquí científicamente le demostramos que mienten que siguen mintiendo que los venezolanos que vuelven a nuestro país porque se fueron huyendo producto de la crisis de nicolás maduro yendo de la falta de medicina de la falta de comida de la falta de seguridad de la falta de luz de la falta de agua que se fueron buscando futuro y regresaron a refugiarse en su casa con su mamá con su papá con sus hijos producto del miedo a esta pandemia se enferman en venezuela se enferman cuando sin ninguna condición higiénica violando sus derechos humanos son recluidos técnicamente en el territorio venezolano y ahí como se demuestra en esta gráfica con la data incluso del mismo ministerio de salud con una mayor tasa de contagios en venezuela donde contraen covid-19 es en venezuela donde se enferman y hoy también quiero alertar nos preocupa un poco lo que pasa en el estado apure hay más de mil casos en apure hay muchos casos en apure y no están llegando al hospital no sabemos hacia dónde están derivando a estos pacientes en el estado apure que insisto tiene una de las tasas de contagio más alta de venezuela y muchísimo más alta que la que la representa su coparte en el arauca colombiano esta lámina periodistas y quienes nos ven permite desmontar permite aclarar y montar de una vez por todas ese cuentico de que en venezuela las personas van como un arma biológica aquí se demuestra insisto no es con mi opinión sino con data científica que en venezuela la tasa de contagio es mucho mayor a la que se da en territorio colombiano con esta data y esta información que permite digamos desmontar las mentiras y ese mensaje que vemos cotidianamente en que insiste la dictadura terminamos esta rueda de prensa y bueno estamos totalmente a su disposición para cualquier pregunta comentario la intención sigue siendo insisto informar alertar y termino diciéndole a los ciudadanos como lo hicimos a la vez anterior depende de usted la prevención hoy como venezolano como hijo como padre y como médico le digo debemos cuidarnos debemos tomar esto en serio en venezuela no hay capacidad de atención se perdieron cuatro meses valiosísimo y usted debe cuidar de su padre cuidar de sus abuelos usted me está viendo y tiene diabetes hipertensión o alguna enfermedad oncológica usted debe cuidarse de una población vulnerable si usted tiene más de 65 años debe cuidarse usar el tapabocas lavarse las manos no es ponerse necesidad porque lamentablemente en nuestro país de tener uno de los mejores sistemas de salud de latinoamérica hoy tenemos una profunda crisis humanitaria que venimos denunciando desde el año 2016 y que hoy va a cobrar y seguirá cobrando la vida de venezolanos con un régimen que sigue mintiendo y que prefiere comprar 43 mil máquinas de votación y no 43 mil ventiladores para dotar a todos los hospitales de nuestro país